hola amigos si me hace youtube voy a hacer la torre superviviente por primera vez bueno le di a la equime y despues de cargar me voy y yo me vi a un jugador torres y torres tradicionales ahora entro en superviviente y me pongo a alguien que es el primer personaje que me tiene otro traje ácido conjurador y tal catán por no sé pues mira voy a poner más del mech milen es la primera oponente a ver cuánto tardo no me impresiones ni por un minuto no 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 ahhh, esto puede ser una vez, a ver si pero se cura da no bien mette la barra joder ¡Suscríbete! Vale ¡Uni! Me dieron de un objetivo de acuación El segundo oponente ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bien, voy a hacer, aunque pueda el este Fatality, voy a hacer el primer Fatality, pa' abajo, pa' abajo, pa' mi, pa' el este. Bien, conseguí todo el objetivo. Sí, de fácil, ahora la alfa, el tercer oponente. De chica, wow. ¡Gracias! 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 Ostres creo que no tengo otro hábit, no se me cura esto. He también, Nasty. Odd. Eh, ahora Cuanchi, el quinto oponente. ¡Qué magia te ha engendrado! ¡Felete, no me ayudó! ¡Felete! 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 ¡Felete, no me acabe! ¡Hombre! Este peli lo acabara. ¡Felete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Conseguí otro objetivo. De fácil adaptaremos el sexto oponente y no sé si será el último. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! ¡Bien! ¡Qué macho! ¡Meno! ¡Bien! Y seguí con el objetivo S de fuerza. Ahora el hombre, el octavo oponente. ¿De qué pecho te has escapado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos con 4 lits! He sobrevivido a 7 Y he conseguido el primer objetivo Después de este Me toca Yasun Y si queréis Poderme decir Que variante me pongo Y que traje Cuando sea de traje Pues me decir traje también Si queréis Que yo grabo cada semana O por ahí Bueno, pues nada Si os ha gustado el vídeo Pues dale me gusta y comentar si queréis Y si queréis ver más vídeos de mi canal Suscribir Adiós